¿Qué es el cumplimiento por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Ministerio de Transporte a las más de 28 mesas técnicas donde hicieron presente la Procuraduría General de la Nación, la Ruta Costera, la Defensoría del Pueblo, el Comité No al Peaje, la Alcaldía de Puerto Colombia y la Comunidad en General? En este lugar, reiteramos nuestra posición de un rechazo contundente a la reactivación del cobro del peaje en las categorías C1 y C2, una caseta antitécnica que pone en riesgo la vida de los motociclistas, de los ciclistas y de todas las personas que transitan en esta vía. Seguimos firmes nuestra posición defendiendo los intereses de todos los porteños. Seguimos en pie de lucha defendiendo la ciudadanía porque este peaje trunca el desarrollo y el progreso de una tierra próspera y de unos ciudadanos trabajadores como somos los porteños. Seguimos en pie de lucha, mi gente. Gracias por ver el video.